Mi kiosco, un mundo para TIC presenta Gente TIC Hasta hace unos meses, José Elber Real trabajaba en labores del campo, pero con el descubrimiento de una mina de cuarzo en su propiedad y la llegada de la tecnología, su rutina cambió. La mina de cuarzo la encontré excavando la tierra. La mina me ha cambiado la vida porque yo los comercializo y desde ahí viene el sostenimiento de mi familia. Internet a un paso de tu casa. Ahora, gracias al asesoramiento de la gestora del kiosco Vive Digital de su comunidad y sus investigaciones en la red, José y su familia ya establecieron un modelo de negocio para comercializar el cuarzo. Bueno, la mejor información que encontró don José en el kiosco Vive Digital fue de cómo limpiar los cuarzos, ya que antes él los vendía como salían en la mina, sucios. Y allí encontró la información de cómo poderlos lavar y venderlos a un mejor precio. De la tecnología el beneficio es que he publicado en internet los cuarzos y de ahí me llegan los negociantes a comprarlos y los puedo comercializar mejor. El cuarzo extraído de la mina se comercializa cada vez más, mejorando los ingresos y calidad de vida de José y su familia. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.